Y señores, con nosotros, el señor Pippo Chipolati. Bienvenido Pippo. Saludás al que está cerca y a nosotros con la mano. Hola Pippo, bienvenido. Buenas tardes a todos. Hola. ¿Cuatro cámaras? Sí. Cuatro cámaras, luces. ¿Sabes? La última vez que nos vimos, ¿te acordás? Bueno, ya vine, porque tengo buenos recuerdos de esa oportunidad. Total. Al micrófono siempre, al micrófono, por favor. Si te querés escuchar mejor, ponete los auris. Vas a estar en otro. Hace tantos años que no vuelvo a los medios comunitarios. Uy, qué fuerte que estoy. Con los dos cracks que ahora, bueno, ahora ya. Fue nuestra liga. Déjame hablar. Tremendo. Habla, habla, tranquilo. Bueno, ¿estás bien ahí? ¿Estás cómodo? ¿Te sentís bien? ¿Estás cómodo? ¿Querés bajar un poco el volumen del auricular? No me provoca. ¿Querés cambiar lentes? Es muy probable que en cualquier momento de la entrevista no se entienda un carajo lo que digo, porque desde siempre me ha pasado. Pienso muy rápido, creo, y no puedo coordinar. El habla y la... Tengo una glándula que no coincide y no condice con mis dendritas. Entonces, a veces puedo llegar a responder... No se entiende una mierda. Me avisa a ver si... ¿Qué te pasa? Estás hecho mierda. Tenemos varios compañeros a los que no se les entiende nada, así que estamos acostumbrados. Esto es muy informal, así que no te preocupes. Quédate tranquilo. Bueno, ¿por qué mierda expliqué todo eso? Quédate tranquilo. Estás en la... Y hay cosas que puedo decir que puede ser verdad, mentira, verdad disfrazada y también va a depender del estado de ánimo de ese momento. Por ejemplo, no me preguntes ahora acerca de qué pienso sobre Elegante, por ejemplo. O sobre Daniel Larjón, ¿no? ¿Cómo se llama? Ricardo. Ricardo. Ricardo Rubén. Ricardo Rubén. Bueno, ¿para qué los nombres? Entonces. Buenas tardes. Buenas tardes, equipo Chipolati. Bienvenido a DEC. ¿Dónde está Cucho? Hoy no está Cucho, está en Barcelona. Estuvimos hablando, ahora se va a conectar y te va a saludar. Ahora veo mejor. Y te prometemos dos cosas. No te vamos a preguntar por Elegante ni por Ricardo Arjón. Puedes preguntarme. Ah, no, pero es que no puedo opinar porque esto es verdad. No estoy demasiado informado. Yo no escucho música hace mucho tiempo. De vez en cuando. Te voy a explicar por qué. ¿Viste cómo decís? No escucho música. ¿Por qué? ¿Por qué? No, no digo por qué, por qué. Vivo en la ciudad. En la ciudad hay mucho ruido de ciudad todo el tiempo. Es verdad. Todo en el límite Balvanera-San Cristóbal. La ambulancia, la señora de la ambulancia, el botellero, el perro del vecino, la moladora del piso de arriba que hoy desde las 9 de la mañana me... Ah, sí. ¿Están en obra? ¿Están haciendo obra? No me importa qué ruido están haciendo. 9 de la mañana... ¿Qué pasa? El profesor Neuru. Bueno, entonces no escucho demasiado música y no estoy demasiado informado acerca de lo que sucede. Me entero por la televisión, esos piripipíes. Sé que el mundo está cambiando desde hace 100 años. Te podemos confirmar eso, que está cambiando y mucho el mundo. Muy rápido. Ha cambiado mucho y muy rápido. Antes se demoraba mucho más en los cambios. Llevaba mucho más tiempo. O por lo menos que la gente se entere. No, ahora las cosas suceden, te enterás antes de que sucedan, inclusive. Es verdad. Igual me sorprende, yo lo veo a Pipo, tengo toda mi vida, ¿no? Y lo veo, lo ves a Pipo y es Pipo. Pipo siempre, ¿no? Siempre es Pipo, siempre está ahí... ¿Qué le pasa? Siempre es igual, siempre mantiene la... Entra, ¿viste? Y es impresionante. Che, Pipo, y vos decís, no estás escuchando música, pero ¿cómo seguís conectando con la música? La música es tu vida, es parte de... Sí, sigo haciendo música. ¿Cómo conectás y qué haces con la música? No, es que no estoy tan aislado como un enfermo contagioso, ¿verdad? Claro, no podemos escuchar, se entiende, es difícil escuchar música. No, pero ahí se quiere escuchar música. No, no estoy actualizado en lo que se está haciendo, me trae por la tele. Si yo quiero escuchar algo, en alguna circunstancia, o tengo alguna visita y le quiero mostrar cosas que hice que son de hace mucho, mucho, mucho tiempo, pero me gusta escuchar, depende del estado de ánimo, desde Stramisky o Franzapa o Debussy o Ligeti o Stockhausen o Cuartetazo o música muy bajita, cantaba por enanos. No, esto es muy relativo, pero no, por ejemplo, hoy en el viaje, en el auto que me estaba trayendo, cuando todo lo había puesto, y le pregunté, nunca pregunto eso porque por lo que ya están poniendo la música que no me gusta y el que maneja le dije a un dote, le digo, ¿por qué ponés reggaetón? No, pero estaba poniendo Free Jazz, Acid Jazz, ¡qué buen gusto! Eso me pasó hoy. Gracias. Qué bueno. Y próximamente, más anécdotas, acá en DGO. DGO. Che, ahí está Cucho conectado. Te quiere salvar, Cucho. ¿Qué le pasa, Cucho? Ahí está Cuchito. A ver, Cucho. ¿Qué haces? No, te escucho. Uy, te veo. Ojo al delay, ¿eh? Qué cara de felicidad que tenés. Siempre están ilocuadas, siempre están, las respuestas de Pipo son increíbles. Señores, yo soy Tereso. Te iba a preguntar, ¿dónde está Tereso? Uy, no me vas a acordar. Voy a hacer una denuncia pública. Tereso, el muñeco, bueno, ahora se puede googlear, para los más chiquitos y para los abuelos con la Heimer, googlean, ponen Tereso, era un muñeco de ventrilo que yo tenía cuando conducía un programa para niños en Canal 7 hace muchos, muchos años. Y un día, el muñeco negro, uruguayo, y lloraba, muchas cosas más. Googleenlo. Pero, un día, ¿qué pasó? Mariano Yudica se quedó con mi Tereso. No. ¿Se lo robó? Digamos, yo no puedo denunciar a Mariano Yudica porque tiene contacto. Sí, pero me entiendes que lo sigue teniendo a Tereso. Yudica, si lo se está viendo, devolverá a Tereso. Se lo dije ya dos veces. Entonces, es más, hace mucho cuando Mariano conducía un programa al mediodía, esos de magazines, me dicen, ¿querés venir a hacer una nota? No, yo no voy a hacer una nota. Bueno, pero Mariano dice que tiene a Tereso y te lo quiere dar. Entonces, con ese punto de referencia, vos y los decadentes defendemos a Tereso. Tereso, Tereso, queremos darte un beso, decían los niños. Muy bien. Yo quiero a mi Tereso, ¿por qué no me lo dan? Yudica, ¿qué te pasa? Cuchito, ¿cuánto hace que se conocen con Pipo? Hablemos de nosotros. Sí, ¿cómo estás, mi amor? Bien. ¿Cómo están tus hijos? Están jugando a la pelota. Contámenos a los ejelotos, ¿dónde andas? Gemelli. Están en España. Sí, juegan al fútbol, muy bien. Mis gemelos, Giorgio Edonato. Por eso, por eso te preguntaba. Claro. Estuvieron hace poquito en Buenos Aires por circunstancias mínimas y volvieron, están jugando desde hace un año y pico, van y vienen. Ahora están participando de la Copa de Andalucía. Ah, muy bien. Apuntan a la Copa del Rey. ¿Qué equipo juegan? ¿Juegan un equipo? No sé, yo no me gusta el fútbol. Sí, juegan, yo vi notas de los chicos. Ah, no, 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 no tenía ese dato. El club es grosso. Ah, ok, son jugadores de fútbol. Son jugadores de fútbol, juegan en Primera División y ya me dijeron que le echaron los ojos de la Almería y hasta de equipos superiores. Atlético-Madrid, yo no entiendo mucho de fútbol. Sí, pero Atlético-Madrid es el equipo que dirige el Cholo Simeone, es lo mejor equipo del mundo. Que te llame el Cholo para empeñarte en condiciones. Hagan varios goles, pendejo de mierda. El Cholín, ¿no? El Álvarez está jugando ahí en Atlético-Madrid. Che, espectacular. Claro, eso, la verdad que no lo tenía en la órbita como dato, que tus hijos eran unos futbolistas profesionales. Y le salen al padre, ¿verdad? De verdad. ¿Cómo no lo pensé? Tipo. ¿Qué? Por lo que escuchás en la radio, así de rebote, por lo que escuchás en la música de los perros o de lo que sea, ¿cómo ves a la música hoy? ¿Por dónde estás? Como que siempre tuviste una visión fantasiosa. Ah, no sé, eso es lo que le estaba comentando a Maxi, es que no escucho, entonces no puedo tener un punto de referencia como por opinar. En el momento que escucho algo o veo algo y, uy, pero es una primera opinión, por ahí es esta canción que me parece una mierda, y el resto es bueno. Me ha pasado de escuchar... No, pero por ahí anotaste algo... ¿Qué está de moda ahora? ¿Sabés, Conchito, que Pipo tiene razón, eh? Que escuchás en el remix. A mí me pasa algo, yo no sé qué escuchar, lo digo bien, no sé qué escuchar, a veces estoy últimamente yendo en el auto totalmente apagado y me pasa que no sé qué escuchar, me cuesta, a veces no sabés qué escuchar, no prefiero escuchar nada. Si bien tengo un pensamiento acerca de todo, no sé si es menester hacerlo público porque pude llegar a contradecirme dentro de 15 minutos, pero yo creo que desde hace mucho tiempo hay más fenómenos socioculturales que estilos musicales. cambió muchísimo, todo, más oferta que demanda, más gente con instrumentos que músicos, y... da dinero, seguramente. Tremendo nivel de lucidez, la frase que acababa de decir. Tremenda nivel de lucidez. Alte nivel de lucidez. Porque es tal cual, hay más sensaciones que... de sensaciones mediáticas que... Si bien la música siempre fue un negocio, pero no era necesario llegar al reggaetón. Ok. Bueno, y eso es lo que piensa Pipo sobre el reggaetón. Sí, eso es verdad. Y casi todos los invitados que traemos. Che, Pipo... En algún momento. Hacemos un tema. Sí. ¿Estás para cantar? Nunca. Sí, canto para la mierda. Pero eso es lo que nos gustó siempre, que cantarás para la mierda. Desde el ochenta y tanto cantás mal, ¿o no? ¿Estás tomando el jarabe para la guaya? Cantás para el Tereso, quizás. Ahí va. Si voy a... Tengo un traje de la guitarra. Dale para adelante, conectate, ponete cómodo. Acá, este programa es así, tiempo... Sí, totalmente. El tiempo nuestro. Chic. Va a cantar. Va a cantar Pipo Chipolático. A ver, poco chequemos que suena, todo bien, ¿no? Qué tremenda guitarra trajo. Sí. Qué linda viola. Tiene el cable del teléfono, ¿no? Casi. El cable del teléfono tiene. Tiene... Está conectada la viola, le pregunto a... ¿Sabés cuál es ese cable? El de Brian May. El cable de... Un iPhone acercar. Está conectado el cable de Brian May. Me encanta saber. El cable de Brian May. Bien, mientras se prepara Pipo Chipolati, la gente... El porta... El porta... ¿Está microfoneado, Pipo? Está afinando. Le pedimos a la gente... A la gente de producción que pongan un poquito de retorno. No, suban el retorno, un poquito de retorno y... Claro, acá lo que voy a explicar, ¿se me escucha cuando hablo también? Sí. O tengo que cantar ahí. A ver, ¿cómo es? ¿Dónde canta Pipo? ¿Cómo es el micrófono? Eso es lo que no entiendo. Ahí para el callejón. Está bien, pero tiene una pedalera. Yo no vine solo, vine con mi guitarra, pero además tengo la orquesta fantasma. La orquesta fantasma. Es verdad, hay una orquesta fantasma. Tiene que cantar sentado, Pipo. A un bela, a un bela podés cantar. Mirá, sí, depende de lo que quieras hacer, estoy acá para eso. Decime, ¿querés sentarte? Cucho se fue, estaba... Mirá, hay que subir el micrófono. Pidiendo el cable del cargador. Me tengo que tomar pedalea más cerca. Ya, es para ti la pedalea más cerca. Es de cadenita, vení, cadena. Bien decadente este momento, me gusta. Acá viene el muchacho de la cadenita, el DJ Dólar, que en lugar de dar indicaciones sentado. Tocó sentado y iba a decir una balancada del rock, pero... Muy bien, muy bien. Así me gusta. ¿Cómo suena esto? Vamos a chequear cómo suena. Subió el retorno acá dentro, por favor. Grandes momentos de desproligidad en vivo, que es lo que nos gusta, en donde está Cucho, lo que más nos gusta. Está DJ Dólar enchufando cables. Vamos a ver. Esto es en vivo, chicos. No es ninguna. Vamos a presenciar cómo una persona se electrocuta en vivo. Mocaíta. Ahí va, entró. Perfecto. Ahí vino Coco. Está enchufando cables en este momento el DJ Dólar. Está toda la gente del canal en el vidrio. Che, hay una gran expectativa. Tiene que estar bueno el tema, porque hay una gran expectativa. Parece que la vamos a romper y todo. Sí. Subí el retorno. Ahí, subílo fuerte. Está subiendo el retorno. Ahí va. Ahí va, ahí va. Ahí va queriendo. Eso. Ahí te escuchás bien, Pipo. Bueno, va queriendo. Eso, ahora sí. Ahora sí, señores. En vivo, en deck. Pipo Chipolati. Pipo Chipolati. Me encantó. Che, Pipo, ¿tenemos pista o qué tienen ganas de hacer? ¿Vamos con la uno? ¿Ula, ula? ¿Querés que arranquemos con la de pensé que se trataba de seguir? No, ula, ula. Esa es la última. Ula, 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 ula. Mando, ula, ula. Ula, ula. Vamos. Pista uno, amigos. No, ya no. No. Esa no. Ya no. Pista uno, chicos. Que se llama Ula, ula. Vamos. ¿Dónde está Cucho? Deck. ¿Dónde está la pista? En vivo. Digo. A ver, poné la otra. Entonces debe estar mal marcada. Pará porque parece que estaba mal marcada. Tirá la segunda a ver si es esa. Parece que es esa. Esta inteligencia artificial. No, está Ricardo Rubén. Eh, Ricardo Rubén. Bueno, la otra entonces, chicos. La otra. No, parece que... Hay 500 personas mirando afuera. El festival del portato técnico. Llevan a hacer los capeles y llevan todos aquí. Sí. Ahí va. A ver, esta. Esta. Sube la pista, che. Subí acá, subí el retorno. Sí, vamos con chiquitos. Vamos con esta. Vamos con esta. ¿Crees que la tenemos o no de arriba? Vamos. No. Sí. En un sábado a la noche. Tenía plata y hacía calor. Me dirige. Viajo a provechazo, joven. Me fasciné a ver una de terror. Salgué a la calle. Paré un taxi. Y me fui. Bajé el salmiento y esmeralda. Compré un paquete de pastillas renomé. Suscientos conseños me llaman. Al darme vuelta me di cuenta que eran seis. Muy bien peinados. Muy bien vestidos. Y con los fondos. Pensé que se trataba de cheguitos. A ti, a usted los usaba, no sé. Al llegar me dijeron por las noches. ¿Dónde trabajas? ¿Dónde vivo? ¿Usted quién es? Algo seguido. Con mi tabla a su vez. Llegamos a un edificio. y computándose con toda corrupción me sometieron a un breve interrogatorio que duró casi cuatro horas sin fracción y cesó muy tarde, dijeron al colectivo, ejerce por favor y al doce día de vivir con ellos de pudo modo me dijeron vándose, me devolvieron mis cordones y mis cintos no tenían miedo, no les pregunté por qué cuando salía, lo prometieron lo aseguraron ¡Lo repitieron! ¡Vamos! ¡Bravo! ¡Gracias! 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 ¿Qué temazo, eh? Sí, sí. ¡Hermoso! ¡Qué temazo histórico, eh! Yo quiero... Se puede pedir que después suene la voz y la banda también acá dentro, por favor, al sonido escuchabas a mi solo que desgracia bueno pero no importa pero no importa dale ¿qué te parecieron todos los desafíos técnicos que te planteamos ¿qué te parecieron todos los desafíos técnicos que te planteamos para eso y lo otro me pareció y algunas cosas que no voy a decir ahora que guardo en una pequeña mochilita muy cerca del hígado muy bien ¿de qué querés que hablemos ahora? manda un saludo no estaba jugando la gula no estaba no estaba claro le hacemos el mismo sarmiento entonces dale ahora vamos a ver si está creo que hay algún tema con los archivos que se mezclaron que quedaron ahí pero bueno ¿viste cómo es la tecnología? es esquiva sí es fascinante fascinante con F y SC fascinante aprendan a escribir chicos no usen el arroba manda un saludo fascinante che va a estar muy bueno el ping pong a Pipo ah el ping pong vamos a hacer un ping pong de preguntas y respuestas no nos quedó otra manda por favor un saludo a Rockets Ricky que era el dueño de Júpiter lugar donde frecuentaba Pipo ah mirá Cadenita yo digo Cadenita no sé Dólar se llama pero le puedo decir Cadenita Dólar DJ Dólar ahí está y Ricky de Rockets Ricky de Júpiter ¿de dónde? si se acuerda de Júpiter la discoteca que está en Paseo al Sol si se puede contar alguna anécdota Planeta Júpiter ¿por qué? sí muchas veces yo soy el Felipe Piña de Rock a ver una anécdota pero ¿qué voy a hacer? no me dejo la guitarra puesta pero voy a dejátela que te queda muy bien la guitarra me está para abusar entonces anécdotas bueno Planeta Júpiter era un local voy a resumir en Alto Palermo del lado no Santa Fe sino del lado de Beruti creo a una cuadra y media de la casa de Charlie García donde prácticamente estuvimos dos años seguidos componiendo haciendo un montón de cosas y el segundo íbamos a tocar estábamos en la casa vamos a Júpiter y llevaban las cosas y tocábamos entonces una de las anécdotas fueron muchas pero una noche en ese lugar sagrado estaban sucediendo un show donde Charlie García tocaba el teclado no sé quién más y Papo tocaba la batería wow y otros músicos el resto de los instrumentos estaban haciendo show entonces el dueño viene y me dice creo que fue el dueño y dice Pipo está la puerta el comisario que viene a sanar respiata un poco de agua un poquito de agua está el comisario está el comisario que viene uuuh como papá de la policía le ponemos así por antes el escudo bueno bien está el comisario 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 te vamos a sanar el Pipo a pisar entonces me voy hasta el escenario y le digo a Charlie está la policía boludo está la policía y le dice a Papo Papo está la policía afuera y Papo agarra estaba tocando la batería la policía rajé vos y tengo los paños y salimos creo que fue así como una especie de trencito no sé quién era locomotora pero estaba Charlie Papo y yo y alguno más haciendo escapando no elegante saludando al comisario pasan ustedes que todavía son famosos decía el comisario después no sé si sanaron bueno eso es mi recuerdo y otros recuerdos fascinantes saludos a Rockets un saludo a Rockets saludos por supuesto que vienes con esta voz que más que más que más que más que más alguna pregunta a mí me gustaría hablar de la banda de los tuits de los inicios en la música vienes preguntando cosas sordidas sí ¿para qué estás más? ¿para lo sordido o para hablar de los inicios? depende del estado de ánimo bueno pero ahora me comí un sándwich y decía no 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 fue preguntame algo de la banda ah sí que estoy tocando ¿estás tocando? sí y de pies lo que pasa es que hace un montón de años que no grabo no vivo porque pasan rompeportones y porque relativamente me parezco a mí si no no se acuerdan rompeportones es el principal ingreso las repeticiones de rompeportones me saludan soy comisario bueno ok entonces sí sigo tocando pero como los tuits hace mucho tiempo que tocar sigo tocando como Pipo Cipollati hago maestros ceremonias y tengo un formato que uso hace un montón que se llama casi solista un show en vivo pero con pistas tengo una cantante Lizzy Dikoff de hace pocos años y utilizo las pistas estas que escuchábamos de fondo pero que no son las pistas originales del disco con ese sonido tan pulcro y sin errores no esto lo grabé hace algunos años con unos amigos en Salta con Kike Ramón en un estudio y por eso son más sucio trapero con errores y demás hago eso yo también me presento como Pipo Cipollati y la banda local cuando tengo que ir al interior o lugares donde es muy costoso trasladar muchos músicos resumiendo el espectáculo que presento bueno con este casi solista toco generalmente en eventos privados casamiento barmifá separaciones y piripipi pero un par de esas toqué en vivo y bueno el show se llama ACB ACB accidente cerebrovascular no algunas canciones viejas algunas canciones viejas gracias hasta la semana que viene en esto que vimos llamar los streams de Geo hagamos un tema más querés hagamos un tema más a ver si le pegamos a la pista si no está ula ula cuál hacemos y a ver a ver me gusta horne con tu voz medio hagamos en vivo esto hagamos en vivo esto chicos a la gente del control tiremos las tres pistas que tenemos a ver con cuándo le pegamos porque bien de mente le pifiamos con los nombres a ver tiremos la primera pista por favor la que tenemos esto es Ricardo Rubén el tweet del Luis bien siguiente pista por favor este es Ricardo este es Ricardo tercera pista vamos con Ricardo es la que pasó antes bueno esas son las dos que hay hay que esperar Ricardo la fanática vamos a cantar Ricardo Rubén es un clásico de todos los tiempos y subimos el va a cantar hornero vamos a subir el retorno nos vamos a poner en cuero va a ser un quilombo ahora retorno subamos acá adentro por favor viene quiero saber si suena donde está Cucho en vivo DGO para toda la vamos amigos vamos vamos se escucha se escucha ¿tiene el guagua? ¿tiene el guagua? no acá no se escucha ¿qué pasa? amigo ¿nos dan una mano acá? ¿dónde está el coco? si se escucha la guagua se escucha acá en auriculares a ver esto es en vivo chicos esto es en vivo se escucha pero acá no vení Coco ¿este retorno no puede sonar? ¿no está sonando? no no bien inmersos en un baño de problemas técnicos acá estamos naufragando pero queremos decirle y dejarle claro eso que no es la culpa de Pipo que ahora se empezó a escuchar y la pista también suene por adentro vamos a la pista vamos con todos chicos Ricardo Rubén Pipo Chipolati en vivo todos los de todos no se estudió Luis vamos al otro chiquis el otro el otro de esta nueva sí yo tengo un amigo que vive en línea es alto o hermoso y se viste muy bien no tiene dinero ni lo va a tener su nombre es Ricardo Ricardo Rubén se peina con rulos bronceada su piel suda la camisa y transpira los pies pero yo lo quiero con cariño fiel mi media naranja ¿quién es? Ricardo Rubén Ricardo 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 Rubén yo soy una estufa vos me quiero ser Ricardo 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 Rubén yo soy una estufa vos me quiero ser casi tan matriculada casi tan matriculada estoy preso una que otra vez por robos menores arriba del tren pero me ha jurado no volverlo a hacer como que se llama Ricardo Rubén Tiene relaciones con otra mujer Es un pervertido, nunca ha sido fiel Pero cuando llega la hora de hacer Se corta diez puntos Ricardo Rubén Yo soy una estufa, vos me quiero ser Ricardo, Ricardo, Ricardo Rubén Yo soy una estufa, vos me quiero ser Quiero ser Pipo Chipolata en vivo ¿Dónde está Cucho? Ricardo Rubén Un artículo de todos los tiempos Si un día la muerte, traidora y cruel Dios no lo permita, lo llamará él Llegaría pronto, abanduado es él Diciendo permiso Ricardo, Ricardo Rubén Ricardo, Ricardo, Ricardo Rubén Yo soy una estufa, vos me quiero ser Ricardo, Ricardo, Ricardo Rubén Yo soy una estufa, vos me quiero ser Ricardo, Ricardo, Ricardo Rubén Yo soy una estufa, vos me quiero ser Ricardo, Ricardo, Ricardo Rubén Yo soy una estufa, vos me quiero ser ¡Vamos! ¡Epa! ¿Qué pasó? Hubo metal al final. Un abrazo. ¿Sabes que te estaba viendo? ¿Escuchá a Pipo? El primer Pogo, estoy 99,9% seguro que el primer Pogo que asistí en mi vida fue en un recetal de Pipo. ¿Con qué tema? En un privado que hizo Pipo en un bar mitzvah con el estudiante. ¿Qué temazo? Fue el primer Pogo de mi vida. Era como, no lo podía creer. No lo voy a creer. Yo bailo poco, no bailo mucho. Pero de verdad, fue un momento tremendo. En el estudiante se armaba. Se armaba. Eras estudiante. Fue una locura. Qué locura. Lo conté algunas veces, no muchas, pero no lo hice a propósito. Bueno, nunca lo hice. Nada a propósito. Nada a propósito. La canción al estudiante la compuse para Martín Caradagiano, a pedido de él, antes de que empezaran los tuits. Y era para un luchador que, al final, nunca sucedió. Era el estudiante. El estudiante. Y la letra original hablaba, no me acuerdo, pero hablaba del luchador que, cuando subía al rincón, se ponía a estudiar en el rincón, las tomas y lo quedaban atrompadas. Buenísimo. Y nunca lo hicieron. No, porque nunca se hizo Titanas en el rincón en esa época. Estamos hablando de comienzos de los años 80. Ok. Titanas en el rincón volvió, lo llamé Caradagiano, me dice, no, ya la música la hizo Malvichino, Pedro. Y me olvidé. Y otra vez me acordé, cuando estábamos por grabar el regreso, los tíos, que fue Cataratas Musicales, en 1991, 92, por ahí. Ay, el estudiante. Y le cambié la letra. Fue una locura. Cuando pasaba eso, tremendo, tremendo. Nos volvíamos locos. Era una cosa hermosa. Gran tema, muy hermoso. Ay, qué lindo. Un tema muy hermoso. Y yo les mandé otro. Les mandé, hace como 10 años más o menos, grabé un disco con los tuits, con la última formación, con las hermanas Vidal, tocó Alejandro Medina. Wow. Y no, fui a Emi, y me dijeron, no, venía el martes, el martes era feriado. nunca. Los directivos cambiaron, el presidente renunció, y el disco me lo metí en el bolsillo como en el tema del estudiante con cada día. Pero grabé una versión del Padre Nuestro. ¿Está en la versión del Padre Nuestro que a vos se la mandé? ¿Cadenas? DJ Dólar Cadenas. Yo estoy pensando en la próxima pregunta. DJ Cadenas. Pero también podés pensar en otra cosa. Estás tan adelantado que no te puede contestar lo que le estás preguntando en este momento. A que, bueno, yo conozco un poco la historia del tiempo porque tendrá mucha gente en común también, y una entrevista que hicimos con Cucho a Melingo. Pero yo oigo mucho a Júpiter, y ellos iban a hacer un disco homenaje a Titanes en el Ring con todas reversiones. Vos con Charlie, creo. Sí. Que iban a tocar todas las canciones de Titanes en el Ring, pero no has versiones. No, no las canciones de Titanes en el Ring. O algo así. Bueno, ¿te quieren que te informe de Cadenas? Perdón, no te enojes. No, no te enojes. Cuando te enojas es una cara muy sexy. Así, bueno. Tengo que resumir. No, dale, no te preocupes. No resuma nada. Chicos, ¿estamos para ping pong o no? No resuma, dale para adelante. Ser ping pong. Bueno, uno es... Vuelve a Titanes en el Ring. Cine de los 90, el tipo de conmite. Porque la hija de Cardagia había... Yo creo que Jorge Herrera era el productor. No voy a hablar mal de los que no están presentes porque me encanta. Perfecto. Muy bien. Bien. Y me llama la hija de Martín, Paulina, para decir... Y proponeme algunos nombres de personajes o las canciones y todo eso. Bueno, le propuse varios personajes que uno era, por ejemplo, Tarántulo, el hombre de Aña. Está Mike Tendon, un hombre que era todo tendón, el ganglio, y el doctor Cerebrus. El doctor Cerebrus era un tipo que no luchaba, era un científico que había... Después fui inventando la historia, pero tenía el cerebro afuera y dominaba con la mente a los luchadores. Bueno, Barro, hacer las canciones. Esa noche voy a la casa de Charlie y digo, Charlotte, ¿qué te pasa? Mira, me pasa esto. Quieren caer los temas de Titanes en el Ring y todo eso. Hagámoslo juntos. ¿En serio? ¿Por qué? ¿Te sentís mal? No, me dijo, te explicas yo. Primero, porque mi mamá no me dejaba ver Titanes en el Ring. Ah, mirá. Y la odio. Y segundo, porque tengo muchas ganas de componer algo con vos, hagamos algo juntos. Bueno, y ahí empezamos. Entonces, ¿qué luchadores hay? Elige, está Mr. Moto, Poseidón, Cerebrus. Bueno, empezamos a hacer las canciones entre los dos. Anotábamos las letras, él dictaba más para aprovecharse de que yo estaba en escribir y no pudiera decir texto. Ah, ok. Y a los tres meses levantan el programa. Ok. Titanes en el Ring. ¿Y qué hacemos con eso? Hagámoslo igual, que seamos Cerebrus y listo, inventamos los luchadores nosotros. Y yo, cada vez que iba a la casa de Charlie, le iba contando la historia, la bibliografía del doctor Cerebrus, que la iba inventando en ese momento. Después iba a mi casa y la escribía. Y el disco estaba terminado hasta que lo internaron a mi amigo. Pero era disco, libro y golosina de regalo. Porque venía con un sobrecito como esos de mayonesa, pero con materia gris, una carmelada dulce gris, un cerebrito. Cerebrito. O sea, que algún día lo vamos a escuchar. Ah, buenísimo. Temprano saldrá de un arcón, de un cajón. Tenemos tiempo. Tenemos, nos queda un minuto y si querés, hacemos el ping-pong. El ping-pong para el ping-pong. El ping-pong, el ping-pong. Sí, sí, sí. Me encanta. Pipo. ¿Papá, papá, papá? ¿Papá, papá? ¿Papá, papá, papá? Primera canción que recordás, que te acordás, la primera canción que te marcó. No sé. No sabe no contestar. No, pasa esto, no te explique. Depende del momento que me hagan la pregunta es lo que puedo llegar a responder. En este momento no hay ninguna. Sería todo muy relativo. El primer disco que me regaló mi papá para sobornarme así hiciera discurso de catequesis y tomó la comunión. Sí. Me sobornó con un ubing-cofón y un simple que tenía el tuit del monoliso de María de Nagoas. Temazo. Autotune, ¿sí o no? ¿Qué es eso? El autotune. ¿Qué es eso? Respondida, respondida. Mejor década para la música. Peter Frampton era el Golden Soul. Mejor década para la música o mejor década en la música. ¿En qué tipo de música? En el rock. Rock. Vamos ahí. No pasa por décadas. Ese tipo de estadísticas son pedorras. Contesto. Sigue. Esta es una pregunta que capaz ¿con qué persona viva o muerta te irías de joda? O te fuiste de joda. ¿Qué tres libros llevarías a mí la de cierta? ¿Qué quisieras que dijeran en tu tumba? Esas preguntas patéticas. ¿Qué haces? Tenemos esa pregunta también. En mi vitafio quiero que diga soy cataléptico. Sáquenme de acá. Ahí está. Me gusta la siete. ¿Te casarías por guita? ¿Con quién? Por guita. ¿Te casarías? No. Murió Roberto Galán y yo no transo. La última. ¿Qué superpoder te gustaría tener? ¿Qué pregunta de mierda? A mi edad que me pregunte te casaría por guita. Y bueno, capaz te casaste por guita. En algún momento. Sí, cuando trabajaba en Taxi Boy. ¿Qué te pasa? Yo sí, no importa. Yo sí, si él no, yo sí. Hagamos las siete para Pipo. ¿Qué superpoder te gustaría tener? Los siete poderes como el saumero que venden en el chino. Todos juntos. Claro, hay que aprovechar el resto de... Qué grande Pipo. Che Pipo, gracias por venir. Qué lindo verte. Gracias Pipo. Ahora me bajó la ficha, me cayó la ficha y qué ruido que hago cuando golpeo con el puño. Cuando llego, golpeo la mesa. Sí, gracias. Gracias a todos. Cogí un artista como Pipo acá para toda la gente. Cucho, cuando abra la pizzería se tiene que llamar Entregal Morrón. Entregal Morrón la pizzería de Cucho. Muchas gracias Pipo. Muchas gracias chicos. Chao, che.